106.5 Feliz, aquí tenemos a dos padres, le pedimos a José que ya se iba a la cámara, que se quedaron unos minutos por el caso de esta niña desaparecida. Aquí está Felipa Rodríguez y está Johnny Luciano, son padres de una niña que está desaparecida. Está desaparecida, sí, le estamos dando seguimiento, lo que pasa es que yo había esperado un poco el desenlace de lo de Carla, que ya parcialmente se conoce, pero no solamente este caso, llegan muchos casos de niños desaparecidos, esto es un problema, una epidemia nacional, y hoy vamos a ver esta niña en el Valiente de Boca Chica, desapareció en octubre del año pasado, aquí están sus padres y ellos nos van a dar los detalles. ¿Qué edad tenía y cómo se llama la niña? ¿Qué edad tiene? Perdón. Buenos días a todos en cabina, ya va a ser un año, ya 6 de octubre a esta fecha va a ser un año, ella salió cuando desapareció, tenía 11 años, pero el 21 de enero cumplió dosis, siempre se va a ver en los afiches de 11 años, porque así lo ve la gente en los afiches fuera. De verdad que... ¿Cómo se llama la niña? Yodalis Luciano. Yodalis Luciano. Ella estaba en la escuela en esa zona. ¿Cómo desapareció ella? Ella salió rumbo a la escuela en eso de las 9 de la mañana, porque le habían encargado un trabajo, la profesora, al conjunto de otros niños más. Entonces, ella salió en la mañana, pero a ella le tocaba en la tarde. Pero ella iban a realizar un trabajo que le tocaba entregarlo en la tarde. Eso era, se trataba de esta cuestión de mosquitos, de un trabajo que iban a hacer respecto a... Y ella fue a casa de un compañerito, compañera, a hacer el trabajo. No, ella fue a la escuela, porque quedaron de juntarse ahí. Habló con la profesora, que se llama Edilia Florian, que es en la escuela Hermanas Mirabal, que está en la 30 de Valiente. Ella le preguntó a la profesora por una de las amiguitas, y la profe le dijo, no, ella no ha llegado. Entonces, según las investigaciones que hemos hecho al conjunto de la policía, porque estamos también desesperados y casimente en la misma actuación, ya desesperados. ¿Qué pasó? ¿Ustedes sospechan de alguien? ¿Cuál fue el último contacto de ella? ¿Con quién? Bueno, ella supuestamente estuvo en el Internet, según las investigaciones, porque se recopilaron unos datos ahí. ¿En el Internet? En un Internet. ¿En todas sus redes sociales? En un centro de Internet. Entonces, la del Internet dice que ella llegó con una morenita, que siempre la identifica como la que ella andaba buscando. ¿Como la otra amiguita? Como la que la amiguita. Como la que la preguntó en la escuela. ¿Qué le dicen la nana, Ana Lidia? ¿Y ella está, la niña, la Ana Lidia, la amiga? Sí, la niña la han investigado junto a la mamá. ¿Y ella reconoce que estuvo con ella en ese centro de Internet? Ella dice que nunca se juntaron. También se investigan otras millas, que también eran las que quedaron de juntarse con ella. Pero ellas dicen que nunca la vieron. ¿Qué ustedes creen que pasó, ustedes, sus padres? ¿Qué ustedes opinan? Vamos a escuchar a la madre a ver qué nos dice. ¿De quién ustedes sospechan? Si sospechan de alguien. No, al momento no tenemos sospecha de ninguna. ¿De nadie? ¿Qué piensan ustedes que pasó? ¿Alguna información especial o algo que ustedes piensen que pudo haber pasado? Bueno, al momento nosotros no hemos hecho muchas especulaciones. Sí, sabemos que hay una situación que desapareció la niña. Claro. Sí, pero nadie los ha llamado para darle ninguna versión. Nadie, en el colegio, nadie vio nada en el centro. En lo del centro de Internet se constató, se verificó que es verdad, que ella estuvo ahí. Es por cámara de video, ¿cómo sabemos? O es testigo, ¿cómo? O ella entró a sus redes sociales o algo. No, solamente la del Internet nos identifica, la morenita, como que ella cree que esa era la que estaba en el Internet con ella. O sea, ¿qué edad tiene esa niña? No por... No hay prueba. Puede ser que tenga la misma edad. Cuando ella asistió al centro, cuando ella asistió al centro de Internet, la persona del centro, la conocían, se sabe que fue ella. Es decir, no hay duda, no fue una niña parecida, sino que es ella la que fue. No, no está confirmado, porque la del Internet en realidad no conocía bien la morenita, la mía sí. Pero la del Internet conocía a la suya, la hija suya. Es decir, que sí. Y por eso confirma que... Puede confirmar que estuvo ahí. ¿Y estuvo a qué distancia de horario, entre el horario de la escuela y el horario de que estuvo? En el Internet, la recopilación de datos que fueron a hacer una clase ahí de Salome Ureña, fueron 16 minutos. ¿Qué ya estuvo? Si usted se da cuenta, estuvo en la escuela en eso de las 9.30, según la profesora. De la escuela a la casa de la amiguita, lo que había eran cinco minutos. Ahí le dio tiempo a bajar al Internet, que estaba como a 20 minutos más o menos. Ya. Entonces, hay personas que dicen que vieron la mía. Sí, yo la vi que iba. Hay vecinos que conocen la mía. Dijo, sí, la tuya yo la conozco. Como quiera que se ponga, yo la conozco. Pero la morenita que iba con ella, no la identifican. Ya. Eso es lo que se está inventando. ¿Cómo ustedes evalúan el rol de la policía en el acompañamiento? ¿La policía qué dice? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la policía? Bueno, en el inicio del caso, estuvo el coronel Romero. Trabajó unos dos meses y medio. Ahí se recopiló, se rescató una niña. Helen, vamos a contactar a ese coronel para mañana. ¿Se rescató una niña? ¿Se rescató una niña y estaba perdida? Una niña que prácticamente estaba desaparecida porque está en los periódicos. Otra más. Yo tengo hasta el periódico y desapareció o se la llevaron el mismo día que desapareció la mía. ¿Y dónde estaba? Y se la rescataron en Verón de Higüey. ¿En Verón? ¿Y qué hacía por allá? No, es que esto es terrible, señor. ¿Y qué hacía por allá? Hay un desorden del diablo. Perdóname. ¿Qué hacía por allá en la niña? Se la llevaron una gente de ahí mismo cerca de la escuela que la tenían en una piscina cuando hicieron el allanamiento buscando la mía. Rescataron esa. Todavía debe estar en Conani, me imagino, porque era menor de edad. Pero hace menos de un mes... Para prostituirla fue que la llevaron. Aparentemente. Pero hace menos de un mes, dos vecinitas mías, no sé si ustedes lo oyeron, en el hotel La Pasión de Bávaro, se llevaron dos que eran vecinitas mías y los tipos... Hablan de allá también del valiente, las dos que fueron a Conani. Yo estuve ya en Verón de Higüey y vi a la niña, la tenía Conani, ya se le entregaron a la mamá y la gente ya está suelta. Y usted ha desistido de nuevo, está suelta la gente. Lo que se le llevaron la niña para prostituirla, ya están sueltos. Ya. Mire. Eric Aquino... Hay que darle seguimiento a este caso. Eric Aria Aquino, La Foca. La Fiscalía. Mire, después de ese coronel que ustedes citaron, que trabajó dos meses en el caso, ¿qué pasó después del rol del coronel? Él dejó de trabajar en el caso y ¿qué pasó? ¿Quién tomó el caso en la policía? Lo tomó el coronel Erasme, que es el que está actualmente ahora. Entonces, ahí hubo un tiempo como de siete meses que el caso ni se mencionaba. ¿Siete meses? Sí, el coronel Erasme como que se quedó ahí tranquilo. Ahora, quiero rescalcar que ahora el coronel Erasme, porque yo estuve en su despacho y ahí me encontré con el mayor Gómez, que es su comandante. Lo que pasa es que no podemos seguir, no podemos continuar. Usted sabe lo que pasa, que su hija, lo que pasa es que su hija no estudia en un colegio que se llama The Little School. Por eso no la busca. Por eso no la busca. Hay que salir a buscar eso. Por eso no se mueven a buscarla. Porque no tengo un jodido colegio que se llama The Little School. Señor, le pedimos al magistrado Jonathan Baró, el de la Procuraduría Especializada en Trata y Tráfico de Personas, poner atención a este caso, dado los antecedentes de otras niñas que fueron rescatados por esa misma Procuraduría y la Fiscalía del Local en Perú. Él mencionó tres además de la derecha. Cambio y fuera. Perdón.